Con una próxima adaptación animada y una muy posible presencia en la película de The Batman, The Long Halloween es uno de los cómics más recordados por los fans del Caballero de la Noche, y me incluyo porque la verdad es increíble, es por eso que hoy vamos a comenzar con esta historia en el canal, historia que estará dividida en tres partes y abordaremos cada época que el Caballero de la Noche tuvo que vivir en este catastrófico año. Antes de iniciar quería informarles que esta es una nueva sección en el canal, en el cual contaremos la historia de diferentes cómics, sean de Marvel o DC, en este caso quise comenzar con este cómic, porque es uno que ha estado bastante presente en estos últimos meses, y en sí va a estar muy presente en el canal próximamente, pero los próximos cómics de esta sección ya irán por cuenta de ustedes, así que el cómic que quieran sea de Marvel o DC me lo pueden dejar en los comentarios. Ya que con gusto lo tendrán en esta sección. Diciendo todo esto, podemos comenzar. Esta historia comienza con Otra Noche en Ciudad Gótica, en la cual se está desarrollando una boda. En esta se encuentra el filántropo millonario que se esconde detrás de la máscara de murciélago, quien ha ido allí para entregar los respetos de su familia a alguien que no le cae muy bien que digamos. El hombre que está a punto de casarse es Johnny Vitti, el sobrino del padrino de Ciudad Gótica, hablamos de Carmine Falcone, mejor conocido como el romano. Es él quien ha pagado esta cara y lujosa fiesta. Un tanto hipócrita, ya que hace poco hubiera dado todo porque la cabeza de Johnny estuviera en su escritorio, ya que él iba a declarar en contra de su tío, pero no lo hizo y ahora le paga la fiesta. Es allí donde Falcone habla con Bruce sobre su participación en un negocio de importaciones, pero Bruce se niega. Al salir de la oficina de Falcone, Bruce oye a su asistente Milos. No, no es Milos. Hablamos de este Milos, quien le propone a su jefe convencer a Bruce como lo ha hecho con los otros, pero Falcone se niega, ya que no lo necesita del todo. En el momento en que Bruce está espiando a Falcone, es sorprendido por Alberto Falcone, el hijo o uno de los hijos de el romano. Solo les digo que ténganlo muy en cuenta para esta historia. Este hombre es muy inteligente, ya que es graduado en Harvard y tiene un doctorado en Oxford. Él le pide explicaciones a Bruce, a lo cual él justifica que la champaña lo mareó mucho y lo conduce al baño en el sendero correcto. Bruce desea irse, además debe trabajar en lo que ya sabemos, pero es sorprendido por su mayor debilidad, Selena Kyle. Es allí donde vemos a Selena y a Bruce bailando, cuando una mujer en el fondo llama a Johnny Vitti. Johnny, ¿quién es ese hombre? Es allí donde Johnny le responde a su madre, que él es Bruce Wayne, y complementa con que supuestamente el padre de Bruce, Thomas Wayne y su tío eran amigos. Luego volvemos a la oficina del romano, donde él le insinúa que si le llega a pasar algo fue la mujer que acabamos de ver, es decir, la tía de Alberto, mejor conocida como Carla Falcone. Alberto insinúa que no dejará que le pase nada a su padre, pero las risas paran una vez que Milos advierte sobre la intromisión de un personaje muy importante. Hablamos de Harvey Dent, el fiscal de distrito, quien está investigando las placas de los autos que se encontraban en esa fiesta. Es allí cuando unos matones amenazan su vida golpeándolo, y luego llegan Selena y Bruce para ayudarlo. Él se porta un tanto grosero y se va. En el final de esta viñeta vemos que Bruce tiene mucha fe en Harvey Dent, ya que hasta está pagando su campaña de reelección. Luego pasamos a ver al policía favorito de todos. Hablamos del señor Jim Gordon, quien aquí aún no es comisionado, sino capitán. Él habla con su esposa y le dice que llegará tarde, a lo cual entra Harvey un poco decepcionado, ya que no tiene idea de cómo vencer al romano, ya que él es mucho superior a ellos. Es allí donde volvemos a la boda, donde Batman sobrevuela el lugar y es visto por Falcone, a lo cual encuentra a Gatubela robando la caja fuerte. Después de algunos diálogos comienzan a pelear, esto atrayendo la atención de los secuaces de Falcone, quienes interrumpen en el lugar y comienzan a disparar. Batman astutamente lanza una de sus bombas de humo, que hace que logren escapar ilesos. Es allí donde el romano entra en la oficina y se le nota bastante molesto por este incidente, donde sus secuaces abrieron fuego en la casa donde se está cazando su sobrino y donde sus hijos duermen. El ruido alcanzó a los espectadores, ya que a la oficina de Falcone llega su mayor rival, Salvatore Maroni, el otro jefe de la mafia de Ciudad Cótica. Él se burla de Falcone por ni siquiera poder contener la calma y el orden en su propia casa, a lo cual Falcone hace que Milos corra la voz. Un millón por el murciélago y otro por la gata, vivos para enseñarles modales. Luego pasamos con Batman y Gatúbela, quienes están en plena caída libre, discutiendo de algunas cosas hasta que la gata se pierde entre los edificios. Es allí donde Batman se pregunta si ella tendrá sus siete vidas, pues después de esa noche las necesitaría sin duda alguna. Como vemos, en el cielo de Gótica se proyecta la batiseñal. Esta es generada desde el techo de la comisaría, donde Gordon y Harvey esperan a Batman. Dent pregunta cuánto demorará en llegar Batman, pues no quiere quedarse ahí toda la noche para nada. Además, mientras el capitán y el fiscal hablan de cómo es su vida familiar, sobre todo con sus esposas. El caballero de la noche llega de la nada detrás de ellos. Gordon trata de presentarlos, pero ellos ya se conocen, donde comienzan a discutir sobre el caso del romano. Harvey insinúa además de que éste parecía estar por encima de la ley y complementa con que tiene un montón de expedientes de crímenes con ese nombre, pero que como todo en la vida, el dinero lo compran. Gordon dice que pueden esquivar las reglas, más no romperlas. Donde Batman recuerda el juramento en la tumba de sus padres y acepta los términos para continuar con el caso. Una vez dicha esta palabra, el murciélago se va de la nada, dejando un pequeño regalo para Gordon y Dent, el cual es un diario de Falconi, que lleva un registro con fechas y cantidades escritas por él en el mes de junio. Luego pasamos al mes de julio, a la reunión mensual del consejo del banco de Ciudad Gótica, donde Bruce está muy enfurecido porque el banco quiere aceptar y negociar con el dinero de los Falconi, argumentando con que es dinero sucio, que solo quieren blanquear. Este tipo, llamado Richard Daniel, le dice a Bruce que está exagerando, ya que los Falconis solo son importadores de zapatos italianos. Bruce se molesta tanto que sale de la reunión enfurecido, ya que sabe que nadie lo va a escuchar. En algún lugar, el romano está sonriendo. Unas horas más tarde, en la mansión de Richard, Batman acude para recomendarle de una manera no tan amable que el dinero de los Falconi no entrará, o de lo contrario, él lo pagará muy caro, donde él dimite de su dirección y Bruce lo sustituye. En el mes de agosto, la familia Falconi cita a una reunión de urgencia, para tocar el tema del banco y el dinero, ya que hasta Maroney tiene millones estancados desde que Daniel dimitió, pues después de eso, ningún banco ha querido negociar con ellos. Carla complementa con que ya están perdiendo peso en ciudades como Chicago, Nueva York y Metrópolis. En esta reunión, también se encuentra Alberto, quien intenta dar un consejo a su padre quien ni lo escucha, y antes le dice a Carla que llame a Johnny, para que vuelva de su luna de miel de Italia. En septiembre, Richard Daniel y su novia salen del cine, donde él le propone viajar a París en otoño. A la chica le gusta la idea, pero de la nada, alguien grita, Richard Daniel, Richard pregunta a quién, de la nada, un auto pasa dejando una lluvia de balas, asesinando a Richard. En algún lugar, el romano sigue sonriendo. Pasamos a un plano, donde vemos a alguien modificando un arma, quitándole el número de serie y cubriendo la culata, hasta utilizando un chupón de silenciador. Continuando con los sucesos, Jim Gordon está lavando los platos mientras habla con su esposa, donde una sorpresiva llamada le informa sobre algo que él mismo debe decirle a Harvey. Ahí, pasamos a la casa de Dent, donde su esposa Gilda va a informarle sobre este terrible suceso. Richard Daniel ha sido asesinado. La esposa de Dent comienza a llorar, temiendo que un día la llamen a decirle eso mismo, pero con Harvey. Curiosamente, después de eso, Johnny Vitti ha regresado a la ciudad, donde en el baño de su casa, está tomando un baño. Pero de la nada, un arma sale de entre las sombras, y alguien dispara a la puta, tiñendo el agua de color rojo de la sangre de Johnny, y asesinándolo sin dejar más que el arma homicida. Gordon, Harvey y Batman hablan sobre este tema, y Dent destaca que basuras como esa no deben estar vivas. Gordon le dice que no quiere escuchar o hablar así nunca más. Batman calma la situación, enfocándolos de nuevo en el caso. Analizan el arma, pero es inútil, ya que es irrastreable. Harvey supone quién pudo haberlo hecho, pues esto es algo que debes hacer con demasiado valor. Dent da nombres como Marrone, o la misma Carla. Gordon le pregunta a Batman si cree que esto puede ser posible, pero esto es inútil, ya que él se ha ido. En el edificio del frente hay un gato oyendo todo. Batman le pregunta a esta por qué los espía, a lo que ella responde que Falconi los está cazando, y por ello, a pesar de que no quiere ayudarlos, les hará un favor, que después ella cobrará. En la noche de Halloween, Dent y Batman acuden a un almacén sin saber por qué colaboran con Gatubela. Harvey cuestiona por qué está ahí, en vez de estar repartiendo dulces con su esposa, pero con tal de que Falconi esté distraído, lo hará. Batman y Harvey se paran frente a un gran montón de dinero, ahí que Falconi lo ha tenido que almacenar al no poder lavarlo. Dent insinúa que tal vez si fueran otro tipo de personas, lo tomarían, pero Batman le dice que no lo vuelva a decir. Seguido de eso, Harvey rocía el dinero con gasolina, y enciende un fósforo haciendo que todo el almacén y el dinero se quemen. Harvey y Batman le han dado a un Halloween que recordar a Falconi. En algún lugar, el romano ha dejado de sonreír. Harvey llega a su casa muy feliz, donde su esposa se percata de ello. Antes que nada, abre el correo, donde hay un paquete que le ha llegado hace unos pocos minutos. Él decide abrirlo, y vemos una silueta en un auto, frente de la casa, que dice, ¡Venga! De la nada, la casa de los Dent explota por el misterioso paquete. Casi que un mes después, el día de acción de gracias, Batman y Gordon siguen investigando acerca del supuesto asesinato de Harvey, buscando sospechoso tras sospechoso hasta que encontraran al culpable. Es aquí, cuando vemos que el supuesto responsable del homicidio aparece. Mikey, el arminio Sullivan, líder de una pequeña banda criminal que componen sus hermanos, quienes han sido capturados por este suceso. Para intentar sacar la información a Mikey, Gordon trata de convencerlo afirmando que él debería estar en su casa, junto a su esposa e hijo, comiendo un pavo de acción de gracias. Lamentablemente, su trabajo no seguía por fechas ni calendarios. Sullivan no parece estar intimidado, incluso niega tener una relación con el romano. Desafortunadamente para Mikey, está con el mejor detective del mundo, ya que Batman ha logrado recolectar un clavo perteneciente a la bomba que voló a la casa de los Dent, clavo que rastreó hasta una ferretería a dos calles de la casa de Mikey, más un recibo que afirma que él lo compró. El criminal sorprendido comienza a cantar, Harvey Dent, no es que no se lo buscara, aunque no hubiera sido yo. Había una cola de aquí hasta la esquina de gente que se lo quería cargar. Comenzamos a ver un flashback en el cual vemos cómo Batman capturó a Mikey. Él estaba en su casa cuando Batman llegó para taparlo. El criminal fue lo bastante astuto como para escapar de él. Solo corrió y corrió como una rata hasta llegar a las alcantarillas. Lamentablemente, llegó a la menos indicada para hacerlo. Solomon Grundy, un alma perdida de Ciudad Gótica, el zombie gigante que vive en las cloacas. Es ahora otro problema con el cual Batman debe lidiar. El enmascarado no tiene intención de pelear con la gigantesca bestia, solo quiere a Mikey. Claro que Solomon no razona mucho que digamos, y es por eso que se desata una pelea entre estos dos. A pesar de que Grundy es grande y fuerte, Batman es más ágil al cabo de vencerlo y hacerlo huir por las cloacas. Logró capturar a Sullivan, pero este suceso nos ha recordado lo hondo que alcanzan las raíces del romano. Volviendo al presente, Mikey suelta la información declarándose culpable. Yo lo hice. Es lo que quieren que diga, ¿no? Escríbelo y lo firmaré. Ambos sabemos lo que hizo Dent. Gordon expulsa a Mikey del lugar. Largo de aquí. Una vez solos, Jim le pregunta a Batman si cree que lo que dijo Mikey podría ser cierto. El hecho de que Harvey pudiera matar a Johnny Vitti. Y Batman contundentemente responde, No, y tú tampoco deberías. De alguna forma, el guardia de seguridad que lleva a Mikey cambia repentinamente con un rápido apagón de luz. Mientras los detectives deducen que lo que acaba de decir Mikey es algo que lo llevaría a la cámara de gas. Pero no por miedo a ellos, sino a alguien mucho más poderoso y peligroso. Mientras tanto, en el ático de Romanos se celebra acción de gracias. Carmine está cocinando la cena con su hijo Alberto acompañándolo. Hay muchas cosas que agradecer. De la nada, la puerta de la cocina se abre estruendosamente. ¿Cómo qué, Carmine? Johnny está bajo tierra. Dime qué tengo que agradecer, maldita sea. Carla Vitti sigue pensando en el homicidio de su hijo. De cómo es posible que siga impune. Falcone trata de calmarla, diciéndole que está resolviendo ese asunto. Intenta convencerla de que lo mejor para todos es que pasen un día de acción de gracias tranquilos. Aunque los que no están muy tranquilos son los hermanos Sullivan. Quienes están repasando una y otra vez qué deben decir una vez que les tomen el testimonio. Solo que están muy nerviosos porque jamás habían estado tan metidos en la boca del lobo. Es aquí cuando cada uno revela lo que hizo en el asesinato de Dent. Jimmy Pimpollo. Yo conducí al auto. Escríbelo y lo firmaré. Kevin Figurín. Yo entregué el paquete a la mujer de Dent. Escríbelo y lo firmaré. Willy dos veces. Yo seguí a Dent hasta su casa. Lo seguí hasta su casa. Escríbelo y lo firmaré. Si lo escriben, lo firmo. Y Donnie Boy. Yo apreté el interruptor. Escríbelo y lo firmaré. Cada uno con confesiones escritas, limpias y aprendidas. No sé cuánto les paga el romano, pero se lo están ganando. Luego, Batman y Gordon hablan con una persona desconocida. A primera vista pensaríamos que es Mikey. Pero eso sería si el hombre que está ahí sentado no tuviera una máscara de caucho. Es así que descubrimos que de alguna forma Harvey y Gilda lograron salir vivos de la explosión. Dent se ha hecho el muerto todo este tiempo. Y Gilda está en el hospital. Es así que Harvey sabe las confesiones y plan que tenían los Sullivan para incriminarse sin manchar a Falcone. Y a pesar de eso, él decide no presentar cargos. Pues igual con el dinero de Falcone, saldrán en poco tiempo. Por eso, decide correr la voz de que los Sullivan hicieron un trato con la policía. Para que Falcone les pusiera precio a su cabeza. Y Gordon sigue insistiendo en que Harvey presente cargos. Saldrán dentro de una hora. Sobornarán al juez. Y nos quedaremos sin nada. Y fue así. Saldrán en menos de una hora. Harvey pasó toda la noche de acción de gracias con su esposa en el hospital. Jim llegó tarde y tuvo que cenar solo hoy. Y yo... Yo compartí el plato con alguien muy especial. Al terminar la vigilancia, Batman pensaba en varias cosas. Entre esas, si hay algo por qué dar las gracias este año. Aquí vemos que los irlandeses están teniendo una grata cena de acción de gracias pagada por Falcone. Por el romano. Todo se tiñe de blanco y negro. Y un misterioso hombre llega solo para hacer una insignificante cosa. Descargar su arma en cinco hombres criminales que estaban a punto de celebrar una gran cena de acción de gracias. El asesino no deja más que su arma y un adorno de acción de gracias. Es curioso. Ellos intentaron asesinar a Dent. Y él está vivo. Pero ahora son ellos quienes están muertos. Es así como la mancabra imagen de los hermanos muertos acaba el día de acción de gracias en Gótica. En vísperas de Navidad vemos a alguien cantando un alguien que todos conocemos. Cantando con alegría. Odio esa canción. El guasón muestra un cálido espíritu navideño. Ya que él ha ido a la casa de una familia a la cual tiene amordazada y secuestrada en su propio hogar. Solo para robar sus regalos y decoración navideña. Mientras él escapa con esa gran sonrisa maníaca y una bolsa roja llena de obsequios al mejor estilo de Santa Claus. Pero la Navidad no puede ser tan buena para todos o sí. Batman y Jim hablan en Arkham sobre el escape del guasón. Jim describe el crimen. Y Batman sorpresivamente lo sabe aun cuando la policía acaba de encontrar a la familia. Batman sigue preocupado por quien ahora es llamado como ofensivo. El asesino que ha actuado en Halloween y Día de Gracias. Y que lo más probable es que actúe en Navidad. Mientras el policía y el murciélago recorren el asilo. Gordon recalca que ahora hay el doble de locos de los que había antes de que Batman apareciera. No diré que haya una relación directa, pero ¿has pensado en ello? Sin ninguna duda, Batman contesta que no. Pero aún así sabe lo que Jim quiere decir. Que su presencia atrae a locos a Gótica. Sin importar eso, la ciudad lo necesita. Necesita a alguien que la proteja. Incluso de alguien tan peligroso como el romano hasta un loco como este. Julian Gregory Day, el hombre calendario y principal sospechoso de estos crímenes. O tal vez que él envió a alguien a hacerlos. Pero esto ya va más allá de la capacidad que el loco obsesionado que está detrás del cristal pueda manejar. 30 días, viene septiembre, abril, junio y mañana es el gran día. Gordon le informa a Julian que hay un nuevo asesino en la ciudad. Con la misma obsesión por los días festivos. Así como él. Es por eso que la fiscalía ha decidido rebajar su pena siempre y cuando los ayude. Julian cree que festivo es una mujer. Y Batman le pregunta por qué. El hombre detrás del cristal solo lo dice sin ninguna certeza. Que a él le gusta llamar la atención. Nadie sabe quién es ella y él ya se ha labrado una reputación. Él o ella han tenido suerte. En febrero. Aniversario de Lincoln. Aniversario de Washington. Y el día del presidente. Gordon espera que para ese entonces ya lo hayan atrapado. Enseguida Julian sigue diciendo fecha tras fecha al cabo de que Batman cree que el hablar con él es una pérdida de tiempo. Y le dice a Jim que se vayan. Dent. Tiene que ser Harvey Dent. Dudes. Quiero a alguien. Alguien bueno de verdad. Metido en la fiscalía que vigile a Dent día y noche. Estoy en eso señor Maroni. Un chico que se llama Vernon. ¿Dudes? ¿Qué carajo te causa tanta gracia? El secuaz de Maroni cae muerto y un mesero aparece. ¿Más vino señor Maroni? El guasón ha entrado al restaurante de Maroni. Ha asesinado a su matón y supone que él es festivo. Ya que él es el número dos de la ciudad y Falcón y el número uno. Por lo cual con los asesinatos de festivo el único que se beneficiaría del todo sería Maroni. Él aún así lo niega argumentando que el tema de festivo solo estropea a los negocios. Así que el guasón pregunta una vez más. Entonces, ¿quién es festivo? Afuera del restaurante unos minutos después, dos secuaces más de Maroni están sacando el cuerpo con una macabra sonrisa del matón asesinado. Caray dudes, has engordado. Así se hundirá más rápido. De la nada, Batman cae encima del auto, dejando a los criminales perplejos. Salvatore decide salir a ver cómo van sus secuaces. Curly, Ángel, ¿dónde están inútiles? Maroni. Ay, por favor, ya estoy harto. De un tipo listo cabría esperar una reacción menos estúpida. Batman le pregunta a Maroni qué ha ocurrido. Él explica que el guasón ha llegado a su restaurante para buscar a festivo. El murciélago, algo confundido, pregunta qué relación podrían tener ellos. Maroni le contesta, ¿Cómo voy a saberlo? Es un loco como tú. Toda la ciudad está llena de locos desde que llegaste. Locos. El encapuchado se pierde entre las sombras. Luego, los Dendes están llegando a una casa. Una nueva casa donde podrán volver a vivir felices como pareja. Quizás, tener hijos. Tener una nueva oportunidad. Una vida tranquila. Harvey es lo suficientemente astuto como para distraer a Gilda y enviarla al segundo piso mientras él se ocupa de un asunto imprevisto. Mi dulce pequeñín, hay una luz en este árbol que no quiere encenderse. Largo. ¡Fuera! Harvey golpea sin piedad al payaso, pero este se le escapa. Eres bueno, Dent. Pero no eres Batman. La cuestión es, ¿Qué clase de hombre eres? El guasón ha logrado someter a Harvey. Y en ese breve momento le hace una pequeña amenaza. Y si lo que dice acaba siendo cierto que Harvey Dent es festivo, la próxima vez no seré tan clemente. El payaso se marcha y Gilda llega para ayudar a Dent. La obsesión del bufón por encontrar a festivo lo lleva al ático de Falcone. Mientras Carmine está durmiendo, el payaso irrumpe lanzándose sobre su cama. Le hace una pequeña herida en el cuello con una carta de bufón y también le deja una advertencia. Falcone, encuentra ese tal festivo o mataría toda Gótica hasta que yo lo encuentre. El guasón sale del edificio, deja un par de cadáveres a su paso y cuando Milo trata de encararlo, el payaso lo distrae lanzándole varias cartas. Y la canción navideña distorsionada que cantaba el maniaco se pierde en la fría noche de Navidad. De nuevo, todo se tiñe de blanco y negro. Esta vez, cuando Milo recoge las cartas dejadas por el bufón. Por detrás del hombre, alguien más dispara un arma 22, con la culata cubierta y un chupón de silenciador. Festivo, ha asesinado al guardaespaldas personal de Falcone, dejando el arma homicida y una bola de cristal navideña. Al lugar, acude Batman y recoge una de las cartas encontradas junto al cuerpo. De una vez, asume que es festivo quien lo ha matado, pero aún con la carta en la mano, piensa en su némesis por excelencia. Te deseo una feliz Navidad, guasón, porque será la última. Unos días después, a punto de que se acabe el año, el payaso maníaco tiene un plan para despedir el año nuevo. Hora de dar las campanadas. Copiloto, bien. Navegante, bien. Azafata, las normas federales prohíben que se fumen este vuelo. El guasón enciende el avión y despega. Arriba, arriba y fuera, o como se diga esa maldita expresión. Batman se dirige a toda velocidad en el batimóvil para detener al guasón. Un informante le ha avisado del plan que el loco payaso tiene para matar a una gran multitud a las dos en punto. Rociará su gas de la risa a toda la gente que se encuentra en el Gotham Square a esa hora. Incluso en su enferma mente, el guasón no acepta lo que festivo le hace a la ciudad. Él proclamó, esta ciudad no es lo bastante grande para dos maníacos homicidas. Rápidamente, Batman activa el piloto automático en el auto y se engancha al avión. Mientras Batman está a punto de despedir el año con el guasón, Dent, bueno, él solo trabaja. Son poco más de las once y media de la noche y el fiscal sigue trabajando en el caso del romano. Hasta él reconoce que debería dejar de hacerlo. Aquí alguien lo interrumpe. Arby se para de su asiento, se coloca su abrigo y sombrero y sale de su oficina. Es noche vieja, hijo. Hora de irse a casa y besar a tu mujer. Y esperar que el próximo año sea mejor que este. Vernon debe decirle algo importante que ha descubierto acerca del caso del romano. Harvey piensa que esto puede esperar hasta el próximo año. Vernon insiste una vez más. Señor, es importante. He encontrado una conexión, una relación entre Carmine, el romano Falcone y Bruce Wayne. Dent inmediatamente revisa los papeles y toma esta conexión como un hecho verdadero para la investigación. Casi es medianoche en Ciudad Gótica. El guasón sobrevuela los edificios con un pequeño percance en su plan. Después de los problemas que he tenido para robar este avión fumigador, ahora resulta que no sabe ni volar bien. El caballero de la noche aún se encuentra enganchado al avión, hasta que por fin logra ponerse encima de este. ¡Ajá! ¡Lastre! Aterriza este avión. ¡Ahora! Luego quizá. Ahora mismo tengo trabajo. El payaso hace una maniobra que casi hace que Batman se caiga, pero una vez más, él se sostiene del avión y sigue persiguiéndolo. Bahía de Gótica. Aquí vemos el yate de Falcone, quien ha organizado una fiesta para despedir el año. Tiene una breve conversación con Maroni, quien se ve bastante preocupado por festivo. Y es que a pesar de ser rivales, si no lo detienen este año, podría ser el último. Falcone con un tanto de ironía le contesta. Solo sé que ese maldito solo se carga a los de mi familia, mi negocio. No hay ninguna mancha de sangre al lado de tu mesa. ¿Qué insinúa Falcone? Feliz año nuevo, Sal. Es verdad, podría ser el último. Carmine va a abrazar a su hermana una última vez antes de que se vaya al año. Esta recalca que él siempre ha estado cerca de sus amigos, pero aún más de sus enemigos. Luego le pregunta por Alberto. Ella dice que lo ha visto en la cubierta y que si lo vuelve a hacer, le dirá a él que su padre lo está buscando. Una vez que Carla se ha ido, Carmine reflexiona sobre cómo se encuentra ahora. Bonito nido de víboras que me he rodeado. De no ser por Alberto, no podría confiar en nadie. De nuevo, todo se tiñe de blanco y negro. Vemos dos planos, uno de Alberto mirando hacia el mar y el otro de Carla saliendo a la cubierta. Alguien apaga la luz, saca un arma y dispara a Alberto. El hombre cae muerto en el mar. Esta vez no hay cuerpo, solo un arma y una copa de vino en la escena, como otro memorial del crimen. Otro Falcone muerto, donde su sangre y cuerpo tiñen el agua de rojo con un claro asesino y enemigo de Falcone. Festivo. Mientras tanto, Harvey ha logrado llegar a su hogar a tiempo, donde su esposa lo espera con una sorpresa para él. ¿Los Gordon? Jimmy y Barbara han acudido a la casa de los Dent para pasar con ellos el año nuevo, pero por alguna razón, Harvey no está contento. Gordon va a ayudar a Harvey mientras las mujeres hablan de cómo es su vida con sus esposos. Gilda se siente triste por él, su situación actual con Falcone, el suceso con el Guasón y el nuevo problema llamado festivo. Barbara le recuerda a Gilda que prometieron nada de trabajo esa noche, y se desean que el próximo año sus deseos se hagan realidad. Cuando Jim aparece en la cocina, Harvey lo recibe con una pregunta. ¿Has estado alguna vez ante una nevera abierta, Jimbo? ¿Buscando algo que tienes todo el tiempo justo delante de tus narices? ¿Qué ha ocurrido, Harvey? Tenemos que hablar, Jim. Tenemos que hablar de Bruce Wayne. Volviendo con el Guasón y Batman, una vez más, vemos al murciélago tratando de detener el avión. No sé por qué estás tan enfadado conmigo. Intento detener a festivo igual que tú. Matando a toda la multitud de Gotham Square, Batman casi sufre un accidente que le pudo costar la vida. El Guasón responde la pregunta de Batman. ¿Por qué no? Tú no sabes quién es festivo. Yo no sé quién es festivo, pero es muy posible que él o ella esté esta noche entre esa multitud. Y... Eres un demente. ¿Tanto has tardado en darte cuenta? Cuando el reloj marque las doce, ¿me darás un besito? Me lo tomaré como un no. Batman golpea una y otra vez al payaso hasta que éste cae inconsciente. Batman lo sujeta y saltan del avión mientras que éste cae al agua. La medianoche ha llegado. Año nuevo. Este año la promesa que le hice a mis padres de liberar a esta ciudad del mal que cobró sus vidas. Quizás este a mi alcance. Es así como un nuevo año comienza en Ciudad Gótica. Uno que será catastrófico. Así que nada, dejo esta primera parte por acá. No se te olvide si te ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También dejar un comentario con el cómic que quieres ver en esta nueva sección. Que siempre y cuando sea de vicio Marvel, ten por seguro que estará aquí. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!